¿Qué es la programación metabólica? Cuando hablamos de programación metabólica nos referimos a las influencias a largo plazo que tienen determinados estímulos en periodos muy importantes de la vida del individuo. Generalmente hablamos de las primeras etapas de la vida, el periodo embrionario fetal y los dos o tres primeros años de la vida. Algunos estímulos, que generalmente son referentes a la alimentación o estímulos ambientales, repercuten en el desarrollo de las funciones de muchos órganos y sistemas que dan lugar a enfermedades en la edad adulta. Se habla de ventana de oportunidad porque justo ese periodo concreto de tiempo en el que el organismo es muy sensible a los estímulos externos, también es muy sensible a las actuaciones. Podemos modificar ese curso de las enfermedades que se van a presentar años después si somos capaces de dar, por ejemplo, una alimentación adecuada en ese periodo del primer año o segundo año de vida o si nutrimos muy bien y cuidamos muy bien a la mujer embarazada. Yo creo que podemos distinguirlas en estos dos periodos. El periodo antes del nacimiento, que es en la mujer en edad preconcepcional o durante el embarazo, pues que tenga un suficiente aporte de todos los nutrientes, ni exceso ni defecto, que siga un poco las recomendaciones que indican también los ginecólogos en función de su peso inicial para una ganancia de peso determinada y luego con respecto al recién nacido, indudablemente que si es posible mantenga la estancia materna el mayor tiempo posible, en el periodo inicial de forma exclusiva y luego acompañada de una alimentación complementaria adecuada. En el caso de no recibir leche materna, que busque un sustituto, una fórmula infantil que adecue mucho su perfil al de la leche materna, bajo contenido proteico, aporte de agresos poliinsaturados de cadena larga, que contenga nucleótidos, de alguna manera imite las funciones al menos de la leche materna. Y luego que la introducción de la alimentación complementaria sea paulatina, sea poco a poco y en cantidades adecuadas, no un exceso de proteína, pero que sea también rica y variada en toda su extensión.